La mejor señal de que alguien ha hecho un progreso es que piense en ella misma como la última en importancia y lo pruebe con su comportamiento y que busque el bienestar y el bien de otros en todo lo que hace. ¿Le suena esa frase? No, no es nuestra. Es de una tal Teresa de Jesús. Doctora de la Iglesia y Santa para más señas. Una frase que podría valer para todo en la vida, pero en especial para esos hosteleros que pretenden convertirse en maestros hosteleros. Piénsenlo. Esas personas que trabajan frente a los fogones o tras las barras son las que curran mientras otros descansan. Las que ponen su habilidad al servicio de los demás. Las que tratan de agradar a quien entra en su morada. Las que muchas veces no tienen ni nombre ni rostro. No es casualidad que hoy hayamos empezado nuestro programa un poco místicos, o mejor dicho, muy místicos. Hoy llegamos a una villa donde lo divino y lo humano se juntan. Un lugar donde su río le da apellido y donde una de las dinastías ducales con más pedigrí de Europa le cede el nombre. Alba de Tormes. ¿Le suena el duque de Alba? Pues que sepan que en la actual Bélgica se decía a los niños que se portaban mal aquello de que viene el duque de Alba. Nosotros optamos por lo del coco. Si eso es lo humano, lo divino es Santa Teresa. Aquí está su sepulcro y desde este lugar su espíritu y todo su halo de santidad se desperdigó hasta los confines del mundo terrenal. Pero el pensamiento carmelitano no solo alimentaba el alma. También fue todo un compendio de recetas, sabores y formas de cocinar. Y parte de ese legado forjado hace cinco siglos continúa vivo en lugares como Don Fadrique. Y hoy queremos comernos el pensamiento carmelitano. ¿Con qué? Pues con un bacalao al huerto carmelitano. Los ingredientes sencillos del siglo XXI. Berza, ajos, cebolleta, zanahoria, patata, huevos y por supuesto bacalao. Así que hoy nos revestimos de marrón carmelita y tomamos como nuestra la frase de la santa. Que dice que quien nos sirve para servir, nos sirve para vivir. Nosotros nos ponemos a su servicio. Rebobinamos. Y comenzamos. Con permiso de la Agencia Estatal de Meteorología vamos a lanzar un órdago. Se acabaron los días de frío. Guarden el plumas, los paraguas, bufandas y guantes. Entonces comienza la dinastía del calor, el buen tiempo, las bermudas y vestidos vaporosos. Y es por ello que nosotros nos hemos lanzado a dar un paseo por el campo. Para aprovechar este sol y este cielo azul que ya empezábamos a echar de menos. Bueno, aquí tenemos Alba de Tormes. Esta vía educal maravillosa que se encuentra a 17 kilómetros de Salamanca, a 28 de Guijuelo y a 30 de Peñaranda. Estamos ahí en un sitio privilegiado donde el río Tormes viene muy calmado y nos adorna todo este valle que tenemos. Nosotros, Don Fadrique, que estamos aquí justo en el alto, podemos disfrutar de sus vistas y sobre todo de este río maravilloso que un poco nos hace de eje conductor de toda nuestra vida. Río arriba, río abajo. Podemos ver una estampa perfecta de este pueblo. Tenemos la Torre del Homenaje, es la Torre del Castillo de los Duques de Alba. Muestra un poco el esplendor que ha tenido este pueblo en su momento. Pues desde Don Fadrique, el segundo duque de Alba, un personaje que cuidaba mucho a su pueblo, cuidaba su entorno, cuidaba cómo se debería comercializar el vino, cuidaba cómo se debería hacer los casamientos. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a poner este nombre Don Fadrique. Porque este ducado esplendoroso que empieza con Don Fadrique ya un poco a extenderse, lo hace grande el gran duque de Alba y este es su villa. Bueno, muchas de las tierras que tenemos aquí alrededor pertenecen todavía a la familia de los Alba. Luego tenemos la basílica, todavía sin acabar, esta que vemos aquí justo abajo. Se empezó un proyecto muy ambicioso que se empezó en 1900 y que se mantiene ahí todavía y que ahora se utiliza mucho para hacer ciertas exposiciones, como la de las edades del hombre, que tuvo un gran éxito en este pueblo. Tenemos también la iglesia donde están los restos de Santa Teresa, donde podemos ver sus reliquias, tanto el corazón como su brazo y sobre todo su sepulcro. Y sobre todo la impronta que nos dejó aquí Santa Teresa, su energía y su fuerza que mantiene aquí a estas gentes muy pendientes de ella. Yo soy Nicolás Sánchez Monge, pertenezco a la familia Sánchez Monge, mis padres Nicolás, mi madre Ángela y mi hermano Manuel Sánchez Monge. Somos los que regentamos Don Fadrique y los que hicimos esta idea y que la mantenemos, la empujamos y la defendemos. Y los que hoy os invitamos a un aperitivo. ¡Venid para acá! Apunte histórico para jugadores de Trivial. Don Fadrique, Álvar de Toledo y Enríquez fue duque de Alba de Tormes con grandeza de España, marqués de Coria, condes de Salvatierra de Tormes, conde de Piedraíta, señor de Huescas y caballero de la Orden del Doisón de Oro. Y por si esto les parece poco, tiene un pueblo en el norte de Granada con su nombre, la Puebla de Don Fadrique. Seguro que les hemos dejado impresionados con nuestra cultura, ¿eh? Pues nada, ahora dejaremos que sea Nicolás el que nos impresione. Bueno, pues este es Don Fadrique, un complejo con diferentes zonas. Por una parte tenemos el alojamiento, un pequeño hotel con 20 habitaciones, una decoración rural rústica pero con elegancia. Tenemos artesonados hechos por Tomás Hoyos, un artesano de la alberca. Una alberca, ya sabéis, un sitio donde se trabaja la madera como nadie. Tenemos después de la parte del alojamiento una barra de nogal. Dentro de la barra hay una parte de terraza, una terraza cristalada muy agradable, donde tenemos una cocina económica antigua como si fuera nuestra antigua casa. Tenemos nuestro restaurante habitual, el que utilizamos habitualmente, con una bodega importante de vinos, donde cuidamos la temperatura y la humedad de nuestros vinos para garantizar siempre el servicio del vino al máximo. Luego tenemos una terraza al aire libre. El 21 de junio haremos la fiesta y la inauguración de esta terraza, una fiesta tipo pueblo y que la gente la pueda utilizar a diario, tomar unas raciones, tomar unas bebidas o lo que quiera, o pasar un rato agradable en esta terraza maravillosa del jardín, en la cual también hacemos nuestros banquetes, hacemos nuestros cóteles. Cuando llegan los invitados, el cóteles de bienvenida es muy agradable. Así que si queréis ver todo esto que os cuento, pues vamos para adentro. Venga. El ambiente familiar se respira por los cuatro costados del Hotel Don Fadrique, que es como una navaja suiza de la hostelería. ¿Qué quiere descansar? Aquí puede. Comer, también. ¿Tumbarse a la bartola? Sin ningún problema. ¿Casarse? Por supuesto que sí, si es que tiene candidato o candidata a mano. Nosotros nos tomamos muy en serio la invitación a conocer esa barra de nogal y atravesamos el lintel de esta noble casa. Esta es nuestra puerta principal, por donde entran nuestros clientes y aquí les esperamos. Lo normal es que vengan y empiecen por nuestra barra. Como os he dicho, una barra de nogal, toda ella, tanto el Frente como todos sus mobiliarios. La convertimos un poco en un champagne bar, de la mano también con Logan Perrier, que nos apoya bastante en todo esto y que hace que tengamos grandes champagne por copas. Aparte de otros vinos, como el discolo 5 de copas y corneana, que es una bodega que defendemos mucho y que cuidamos mucho. Gente que está elaborando el vino con mucho a saber hacer y, sobre todo, con la peculiaridad que la zona les va dando. Y eso es algo que a mí me atrae mucho, el terroir, la zona, la proximidad. También tenemos algunas tapas, algunas raciones, todo ello hecho al momento y con mucho cariño. Tenemos una zona así un poco especial, que es como si fuera nuestra cocina de casa, que os voy a enseñar ahora. Pasad para acá. Vamos para allá. Parece que los Sánchez Monge lo tienen todo pensado. El Don Fadrique es como una ruta turística gastronómica. Pero claro, para que algo así funcione, es necesaria la coherencia. Sí, esa conexión, relación o unión de unas cosas con otras. De nada sirve una barra de nogal si la siguiente estancia está hecha de fibra de carbono. O una música clásica en el hilo musical si dos pasos después es como si estuviéramos en una discoteca ibicinca. ¿Nos dejarían nuestros jefes grabar el aperitivo en una discoteca ibicinca? Nuestra cocina casera, que es lo que tenemos transmitido, ese punto casero, nuestra económica, que normalmente ya tenemos encendida en épocas de invierno. Hacemos muchas elaboraciones que hacemos aquí. Grisos muy especiales, que tardan todo el día en hacerse y al final queda algo ahí muy distinto. Esta terraza es una de las nuevas cosas que hemos incorporado, con unas vistas increíbles y que hemos decorado en la línea de la construcción castellana. Y le hemos incorporado algunos detalles, pues como puede ser esta cocina económica. Esta sala de aquí, que es un poco la cocina antigua, la cocina del pueblo, y donde recibimos a los clientes de la carta para tomar su primer aperitivo. Bueno, elementos también como esta lámpara maravillosa hecha de maroma, que mi madre ha ido poniendo ahí cuidadamente con sus diferentes elementos. También las lámparas de forja que nos hace Enrique, que es un gran artesano de la forja de aquí de la zona también. Nuestros clientes de la carta que vienen aquí tranquilamente se sientan y pueden empezar a degustar algunos de estos productos artesanos que también elaboramos. Como son nuestros cerdos y rosas, nuestra marca de ibéricos, en la cual hemos querido hacer un producto de matanza antigua. Tenemos nuestros cerdos ibéricos y son sacrificados aquí en Gijuelo, donde elaboramos todas sus piezas. Y bueno, aquí os muestro unos cuantos, un salchichón, un chorizo, un lomo, la copa, que es la parte del cabecero junto con la presa. Además, con unas recetas sin añadir ningún tipo de conservantes ni nada de esto. Mi tía Teresa de Las Casillas tiene fama aquí en la zona de tener mano, de tener mano con el hornazo, de tener mano con las rosquillas, de tener mano con la matanza, sobre todo con la matanza. Y esa mano que tiene, ese toque que tiene, pues yo lo he adquirido como tal y creo que he hecho una buena réplica de su manera de elaborar. Hoy no vais a probar el embutido, tenemos una cosita en la cocina que vamos a preparar especialmente para vosotros. Venid, acompañadme. Y tras el fritur Don Fadrique, llega el momento de meternos en harina, aunque nuestro aperitivo no la lleva. Es la hora de acercarnos a la cocina y ver de qué es capaz Nicolás. Recuerden, propone un plato carmelitano adaptado al siglo XXI. Aunque da espacio para la mística, es todo cuestión de marketing. Solo hay una manera de comprobarlo. Ya lo dijo otro santo, Santo Tomás. Ver para creer. Bueno, ya habéis conocido un poco todo, ahora estáis aquí en los fogones, ¿no? Bienvenidos a la cocina, os presento nuestra mayoria de la cocina donde pasamos mucho tiempo. Nos gusta mucho utilizar los productos más próximos que tenemos. Intentamos que los productos sean lo mejor posible. Y para eso, pues nos gusta ir a verlos, sentirlos, tenerlos. Para que os hagáis una idea de todo esto, que puede resultar así un poco ambiguo, gestionamos tres huertos propios. Tenemos nuestra propia verdura garantizada. Por ejemplo, esta berza ya es nuestra, la cebolleta también. Un huerto que cuida mi padre, que es el que cuida nuestro huerto aquí justo en el mismo entorno donde estamos, en el hotel. Tenemos otro huerto que cuida mi suegro, que eso está en la vega del Tormes. Da unos productos excelentes. Y luego, bueno, pues nuestro amigo Roge, que tiene en la vega del Tormes, en los huertos comunales, hay también una plantación súper interesante, tanto de tomates, pimientos. Con estos productos luego es muy fácil cocinar. Intentamos manipularlos lo justo para dejarlos ahí, sobre todo en esencia. Nosotros estamos muy vinculados al cerdo ibérico. La cercanía de Guijuelos, Salamanca, Campo Charro, el cerdo ibérico tiene una presencia súper importante para nuestra cocina. De hecho, uno de nuestros menús está vinculado enteramente al cerdo ibérico. Nosotros estamos en la Villa Ducal de Alba de Tormes, sitio teresiano por excelencia. La Villa Ducal de Alba, como no puede ser de otra manera los que somos de aquí, pues somos bastante devotos a Santa Teresa y a toda esa fuerza que transmitía ese personaje femenino histórico. Lo que os vamos a preparar hoy es un bacalao, un bacalao de huerto carmelitano. Todas las monjitas eran vegetarianas y el único aporte proteico lo tenían con el bacalao. Bueno, bacalao que en aquella época era abadejo u otros pescados parecidos al bacalao que secaban y lo tenían guardado en fudres donde permanecían conservados perfectamente en sus bodegas y que iban sacando poco a poco, desalando. Cogían todas las verduras que en ese momento tenían en su huerto y las mezclaban con bacalao. Te hemos entendido. Lo que sientes tú mientras cocina es lo que siente nuestro realizador cuando monta el programa, cuando consigue que el ordenador no se funda y después de esperar el renderizado de los millones de cachitos de grabación que tiene en su pantalla y después de que el programa supere la crítica de nuestro amable censor. Como dijo Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Pero a lo que vamos, a cocinar que tenemos hambre. Hoy hemos ido, como os digo, a uno de nuestros huertos que os explicaba antes. Tenemos la berza, una berza que ellas utilizaban para casi todo. Unos ajos, una cebolleta muy tierna y zanahoria. Y con estos ingredientes, más el bacalao que ya hemos desalado anteriormente, vamos a hacer nuestra receta. Empezamos picando nuestra cebolla. Una cebolleta, como veis, súper tierna. Voy a hacer todos en juliana. Este todo el ajo que lo haré en daditos y la zanahoria en tiras. Este negocio, estamos de cumpleaños. Es el 20 aniversario de nuestro negocio. Lo estuvimos celebrando con el primer cocinero que estuvo aquí, que se llamaba Víctor Gutiérrez. Y que con él empezamos y nos metimos en este mundo. Estábamos estudiando juntos en la escuela de hostelería de aquí en Salamanca, la Fonda Vera Cruz. Y bueno, de ahí hicimos el salto a hacer nuestro propio negocio, que fue este. Empecé como sumiller, que era lo que realmente me gustaba. Estaba con el mundo del vino muy integrado y Víctor Gutiérrez en la cocina. Bueno, Víctor Gutiérrez emprendió su futuro por su parte. Dejó aquí un vacío que intentaron llenar otros cocineros. Y al final, pues el negocio propiamente te va empujando, te va empujando a hacer lo que necesitas de él. Fuimos ahí haciendo nuestros primeros pinitos en la cocina. Y luego ya formarnos, tanto mi hermano como yo, en todo este mundo de la cocina. La formación es dura. Siempre tienes que hacer prácticas en un sitio, en otro. Lo que procuro también es que nuestra cocina tenga nuestra personalidad propia. Y eso es lo que ahora estamos procurando y lo que creo que estamos transmitiendo. Por eso el producto este de proximidad, alguien puede hacer lo mismo en cualquier otro sitio, por supuesto. Pero no tendrá el significado que tiene para nosotros. La cocina tiene una parte mística que yo la valoro mucho. Intento practicarla. Es una labor de unir con el plato que estás haciendo, con las recetas que estás haciendo. Ver cómo se están integrando los sabores y cómo va a ser el resultado final. Un momento muy místico. Cuando estás en esa conjunción con tu receta, puedes conseguir cosas que, bueno, realmente son muy interesantes. Mirad la berza, qué grado de frescura. Esto es lo que te da una berza recién cortada, ¿sabes? De hoy. Tenemos todas las verduras, nos faltaría la zanahoria y ahora meteremos un poquito de zanahoria porque luego endulza mucho. Y metemos nuestras migas de bacalao. Las rompemos un poquito para que se desmiguen bien y se integren bien con las verduras y que le vayan aportando ese punto. Bueno, esta es una piel del bacalao que la hemos secado durante un tiempo y la vamos a hacer que cruja un poco. Para compaginar con el bacalao vamos a un poco cuarnicionarlo. Vamos a ponerle un poquito de patata. El inicio de esta receta no tenía patata. En el siglo XVII ya se fue evolucionando y ya fueron introduciendo la patata también como ingrediente. Lo que hago es secarlas para que luego haga bien el crujiente. La seco ahí un poquito y luego nos va a hacer un poquito más. Ahora vamos a hacer esta piel que hemos secado con anterioridad. Vamos a ponerla a que sufre un poco para darle el toque también de cocinero, de técnica. Lo que os decía del producto de proximidad y todo eso, tenemos nuestro propio gallinero aquí dentro del entorno del hotel. Tenemos diferentes tipos de gallina, diferentes tipos de ave incluso. Tenemos gansos, gallinas, gallinas de los huevos azules, que es la gallina eurocana. Es un huevo que tiene unas propiedades también impresionantes, bajo un colesterol. De yema muy delicada, tan delicada que hay que tener cuidado cuando las abrimos. Vamos a utilizar un huevo para la receta para luego mezclarlo cuando vayamos a emplatar. Pero primero hemos estado en el horno haciendo el bacalao y vamos a coger un poco del jugo del bacalao para ligar un poco el pilpil de este bacalao. Le das una bandeja franchu. Bueno, hemos cogido el bacalao, nos ha soltado el juguillo con el aceite que le habíamos puesto anteriormente. Pues vamos a intentar ligarlo para hacer un pilpil también que nos va a ayudar en la elaboración. Al coger el frío, pues nada más que lo movemos un poquito, tenemos ahí el pilpil ya perfectamente ligado. Pues vamos a emplatar, si os parece. Qué vilipendiada está esa técnica que consiste en colocar la comida ya preparada en el plato donde se servirá, para luego presentarla a cada comensal y de la que existen muchas variantes y especialmente en la alta cocina y cocina creativa. Aunque no lo crean, el emplatado constituye parte de una receta. Pues vamos a emplatar, ya que lo tenemos todo listo, dentro de la creatividad que tenemos en la cocina. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es diseñar algunos platos, diseñarlos y sobre todo hacerlos. No hacerlos yo, sino que, como sabéis, Alba de Tormes es un pueblo muy alfarero y uno de mis mejores amigos es alfarero de tradición, de seis generaciones, que son los hermanos dueñas y que trabajan por la alfadería, la verdad, como nadie. Hemos hecho este plato entre los dos, bueno, más el que yo, él es el que lo ha ejecutado. Hacemos ahora incluso algunos reciclando botellas que se nos rompen, botellas de cristal. Os voy a enseñar algunos, para que veáis algunos. Bueno, este es el que os decía, este es el que os decía que las botellas de cristal que se nos rompen, pues las introducimos en el plato, bueno, hemos puesto aquí una raspa de pescado y tal. Bueno, pues nada, vamos a emplatar nuestro bacalao, hemos citado unas patatillas antes. Tenemos aquí nuestro bacalao desnigado. Ahora vamos sacando unas cuantas lascas de lo que hemos hecho, que le vamos a poner aquí con el pil pil bien ligado. Bueno, pues ahí está ya más o menos ahí. Ahí está ya nuestro bacalao. Bueno, voy a poner un poquito más de pil pil que tengo. Pues aquí tenéis. Ahora tenéis que probarlo y ver el resultado, a ver qué os parece. Bueno, este es nuestro comedor, es donde trabajamos día a día, donde tenemos nuestra carta, donde tratamos de agasajar nuestros pensales. Nos pones un minito, un vino además que va muy bien a este bacalao, a este plato que hemos cocinado. Tenemos tres menús, tenemos un menú que se llama sabor de la memoria. Tratamos de que todos los platos te traigan el recuerdo por algo, por la tradición. Después tenemos el menú denominación de origen. El menú denominación de origen lo llamamos así porque es el menú con el que trabajamos todos los platos del cerdo ibérico. Dándole una vuelta de elaboración, de salsas o finalmente el menú instinto. El menú instinto que es el que un poco nos identifica. Tanto mi hermano como yo, mi hermano Manuel y yo, somos cocineros y somos los que cada día estamos y queremos ahí mostrar nuestra creatividad, nuestra técnica, nuestro producto de temperada, nuestra proximidad. Todo eso, pues plasmarlo en ese menú, el menú instinto. Y luego, bueno, cada comensal también puede, por supuesto, elegir a la carta. Y todo ello con, bueno, con nuestro servicio de vino garantizado, con esta bodega maravillosa que tenemos aquí a mi espalda y un montón de referencias para que los más caprichosos del vino puedan elegir, disfrutar y sobre todo, pues tener ese plus. Así que ya sabéis, aquí estamos, Don Fadrique en Alba de Tormes. Pues os esperamos a todos, de verdad que os esperamos con los brazos abiertos y ha sido un placer teneros aquí en nuestra casa y poder enseñarosla. Muchas gracias. Los recuerdos no solo son historias o libros. El legado de Santa Teresa no solo queda en sus palomarcitos. La santa forma parte de la cultura de nuestra tierra, que puede presumir de ser la cuna de esta doctora de la iglesia, de una de las mujeres más influyentes de la historia de la humanidad. Su legado son las oraciones a Dios, pero también regalos a la tierra. Sin saberlo, la gente del Don Fadrique está engrandeciendo la figura de Santa Teresa de Jesús, porque aunque muchos piensen que la cocina es la simple conjunción de materias primas, en realidad tiene mucho de eso que no se puede ver, pero sí se puede sentir. ¡Gracias!